Minería de cadena. ¿Qué pasa con cadena? ¿Está muerto el ecosistema? ¿Los K3 son rentables? ¿No son rentables? ¿Qué ha pasado desde que salieron? Esos ASICs que iban a generar 50 dólares al día. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver exactamente todo sobre la minería de cadena y que podemos también aplicar a esos ASICs que están saliendo de caspa. Como siempre, antes de empezar deciros que si os gusta el vídeo le podéis pegar un pedazo de like que ayuda muchísimo. Si queréis más vídeos como este, recordad que os podéis suscribir, que tenéis el link en la descripción. Bueno, el link, el botón, que estoy tontísimo. Y si os quedáis con cualquier duda delante del vídeo lo podéis poner en los comentarios. Tenéis abajo el link a la tienda de minería si queréis comprar cualquier cosa de minería y al hosting de minería. Y ya con todo eso dicho, ¡vamos a empezar! Vale, pues como comentaba, la minería de cadena se puso súper de moda a finales de 2022 precisamente porque salió el K3, que era un ASIC rentabilísimo. Lo tenemos por aquí delante y como podéis ver ha bajado mucho la rentabilidad. Ahora, el Bitmain Adminer K3 fue una revolución porque hacía 166 trajases, que era casi 4 veces más que el ASIC más potente que había en esos momentos. Y consumía menos, consumía solo 3000 vatios para todo lo que tendría que consumir teniendo en cuenta lo potente que era. Bueno, este ASIC en su momento generaba 50 dólares al día. De hecho, cuando salió creo que estaba como en 70 o 200, tenemos el vídeo por ahí. Y luego empezó a bajar la rentabilidad. ¿Por qué? Muy simple, porque Bitmain primero lo probaron ellos, vieron que era muy rentable y lo que hicieron fue vender un porrón. Entonces, en el momento que lo vendieron, subió la dificultad, genera muchas menos cadenas y pues ha bajado la rentabilidad. ¿Cuánto está generando este ASIC? Por empezar con lo que es la parte de minería. Bueno, pues este ASIC ha bajado mucho, ¿vale? En su momento eso estaba en 20, 15 dólares, estaba bastante estable. Y ahora, como han bajado de precio las criptomonedas además, que es lo otro que vamos a comentar luego, el tema de cadena y los proyectos. Pues bueno, ha bajado a 9 dólares, 9 dólares, 9 dólares, 7 dólares, 6 dólares y ahora mismo está en 5 dólares diarios, ¿vale? Estoy poniendo un coste de luz de 8 céntimos, que como ya sabéis es lo que tenemos nosotros en nuestro hosting. Si queréis verlo, lo tenéis ahí abajo. Pero bueno, es un poco un coste de luz, pues no digo, no es el más bajo. Obviamente, si pagas menos de luz, pues te saldrá mejor, ¿vale? Es obvio. Como digo, es un ASIC que es rentable. Sí, sí que genera dinero, ¿vale? Sí que es rentable si tuviese un coste normal. Es decir, este ASIC está generando 2.000 dólares y ahora mismo, con este coste de luz, los ASICs de Bitcoin no generan tanto. O sea, que rentable es. ¿Qué dos problemas tiene? Pues el primero es el precio, ¿vale? Este ASIC sigue siendo bastante caro. De hecho, a mí me sorprende porque como ya sabéis nosotros tenemos nuestra tienda y tenemos el K3 y lo tenemos en 9.000 dólares. Y no es porque nosotros precisamente nos llevemos una comisión ni mucho menos altísima, sino porque Bitmain no ha bajado mucho los precios. O sea, la preventa se hizo como en su momento en 5.000 y pico dólares, que luego fueron 6.000, pero luego una vez que ya salió a la venta subió hasta 10.000, hasta 12.000 y ahora ha bajado como a 9.000, pero no ha bajado más de eso. Y si os dais cuenta, es un ASIC que está generando, incluso si no pagas luz, 4.000 dólares al mes. Es decir, es un ASIC que tardarías más de dos años en recuperar la inversión. Entonces me parece que aún así es raro que no hayan bajado más el precio, eso a nivel personal. Ya sabéis que nosotros somos distribuidores y pues no es un ASIC que sea muy llamativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que ha tenido este ASIC que vamos a poder ver aquí? Bueno, el primero de todos y el problema más gordo es el que comentamos ya en otro vídeo, ¿vale? Que os lo dejaré aquí en la descripción, que es el de cuánto gana Bitmain, ¿vale? Es que se vio exactamente cuánto dinero estaban ganando y lo vamos a comentar, ¿vale? Básicamente yo en este vídeo comenté dos opciones. Bitmain tenía dos opciones, o bien quedarse con este ASIC y minar ellos, o bien vender este ASIC. Y entonces yo hice aquí la tabla en la que comparaba si ellos se dedicaban a minar, ¿vale? Que en principio iban a sacar como 13 millones. Y con la opción 2, si en vez de hacer eso cogían y vendían ASIC. Yo puse que ellos iban a vender unos 1.000 ASICs y con 1.000 ASICs ellos iban a sacar unos 13 millones de profit total. Con lo cual, con vender más de 1.000 ASICs les iba a salir más rentable vender los ASICs que minar ellos. Bueno, pues gracias a Dios tenemos herramientas públicas, como lo pública que es la blockchain, donde podemos ver cuántos ASICs hay ahora mismo en circulación. Es decir, cuánto ha vendido Bitmain. Como podéis ver, aquí el primer salto que hubo de dificultad, estos son los ASICs que conectó Bitmain. Es decir, la dificultad pasó de 120 a 200 prácticamente, ¿vale? Llegó prácticamente a 200. Estos fueron unos ASICs que conectaron ellos para probar. Y diréis, Pedro, ¿vale? ¿Pero cuántos ASICs conectaron ellos? Pues bueno, es muy fácil saber eso. Básicamente lo que nosotros hacemos es dividir la subida de dificultad, ¿vale? Que fueron prácticamente de 120 a 200 petahases. Es decir, haríamos 200 menos 120, ¿vale? Son 80 petahases. Recordad, de petahases a terajases es por 1.000. Esto lo podéis buscar en Google. Pero básicamente estos son ni más ni menos que 80.000 terajases. Cada K3 hace 166 terajases. Con lo cual nosotros calculamos que si dividimos esto en 366, ellos conectaron unos 400 o 300 Bitmain K3, ¿vale? Aproximadamente, ya digo. Son unos números un poco rough. Porque, por supuesto, hay gente que ha podido estar a su propio ASIC, etcétera, etcétera. Conclusión. Más o menos un megawatt de energía. Es decir, cogieron, llenaron un container, que es algo que lo entendemos tú y yo. Llenaron un container de ASICs y lo probaron. Una vez que vieron que funcionaron, pues ya hicieron la preventa que le hicieron en octubre. Y luego la preventa se alargó, se alargó, se alargó. Y los ASICs empezaron a salir en febrero. Que, como veis, es donde se disparó la dificultad, ¿vale? O sea, en febrero subió la dificultad. Una auténtica locura. Bueno, ¿cuántos ASICs vendieron entonces? Pues bueno, eso también, como digo, lo podemos calcular. Entonces, nosotros abrimos nuestra calculadora. Y como podéis ver, la dificultad pasó de 209 petahases, ni más ni menos que a 529. Entonces, 529 menos 209 nos da que la dificultad subió 320 petahases. Y esto, como digo, multiplicado por 1.000, porque petahases son 1.000 terahases, son 320.000 terahases. Lo cual dividido entre 166, que son los terahases, que da un Ka3, tenemos que vendieron ni más ni menos que 1.927 Ka3. Obviamente, puede que no sean todos, también puede haber algún ASIC por ahí que se ha conectado extra, tal, pero el 98% son Ka3. Entonces, si multiplicamos los 1.900, ¿vale? Por, en este vídeo yo puse un valor de 6.300, porque recordad, ellos al inicio los vendieron en 5.000 pico. Y a los distribuidores, a algunos, les llegaron a sacar esos precios. Entonces, nosotros, por desgracia, no tuvimos esa suerte. Entonces, yo puse como que de un valor medio de ese estilo. Yo creo que ahora sería un poco más alto, serían 6.500. Entonces, bueno, vamos a poner que estos ASIC los venden a 6.500, porque, como digo, luego los han vendido bastante más caros. Bueno, pues a 6.500 estamos hablando de que Bitmain sacó 12 millones de dólares, solo con los Ka3, ¿vale? En el vídeo yo decía que iban a sacar 13 en total, pues bueno, 13 solo con la venta. Más lo que han minado este año, probablemente hayan sacado unos 20 millones de dólares, que comparado con solo minar, que como veis eran 13, ya veis que a Bitmain les ha salido muy bien, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? ¿Es rentable minar? ¿Es buena idea minar? ¿Es buena idea tener un Ka3? Pues es obvio que tener un Ka3 ahora mismo no es la mejor idea, porque, como digo, por lo menos desde mi punto de vista, están caros, ¿vale? Hay otras opciones mejores, porque están bajando las rentabilidades. Es obvio, solo viendo la dificultad de la... o sea, el gráfico de la dificultad, que cada vez hay menos gente minando. Es decir, ha bajado el hardsrate, porque hay gente que lo ha comprado y ha dicho, uff, es que esto no genera mucho y lo han tenido que apagar, porque no les interesa, ¿no? Entonces, está bajando el hardsrate, no hay un hardsrate que esté siga, 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 siga subiendo, sino que es que, pues cada vez genera menos, porque el precio de cadena se está yendo al piso. Y si queréis verlo, vamos a verlo ahora, pero antes, un minutito de nuestro sponsor. Y es que, evitado recordar, es nuestro exchange europeo regulado de confianza, que sigue haciendo ese sorteo. Están regalando esos 10 euros a cada persona que se registre. Si te registras, es muy fácil, nada más que pones tus datos, te registras en la aplicación, subes tu KYSE, que es tu foto de tu pasaporte, y luego haces un depósito de un dólar, le vienes aquí a depositar y depositas por sepa un eurito, pues ellos te van a dar 10, como yo aquí tengo los 17, que siempre os conecto, os comento, y con esos 10 euros, pues podréis comprar Bitcoin, podéis comprar Ethereum, podéis empezar a tener vuestros primeros pasos en el mundo de las criptomonedas. De una forma muy simple, tienen un montón de criptomonedas, ¿vale? Podéis comprar Berthcoin incluso, o sea, tienen absolutamente de todo. Es un exchange que está muy fácil de usar, está muy bien. Y nada, si queréis más, pues tenéis el link en la descripción. Y ya, con todo eso dicho, seguimos con el vídeo. Vale, y ahora sí, como comento, el precio de cadena es que nada más que se va al piso. Por desgracia, es un gráfico que es de bajarte la sangre, o sea, mirad esto, solo va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es terrible, la verdad, pero bueno, es lo que hay. O sea, en el último año, y ya digo, esto no es la bajada más gorda que ha habido, es que ha pasado de, bueno, en su momento estuvo en 9 dólares, cuando pegó el pelotazo, tal, luego llegó a bajar, y bajó como a 1,60, que es donde se quedó más o menos estabilizado, pero es que desde entonces solo sigue bajando, y bajando, y bajando, y bajando, y bajando. Y si nos vamos a, desde que se empieza a minar con el K3, que es más o menos desde febrero, ¿vale? Es que solo ha bajado el precio, se ha pasado de 1,21 a 0,57. El precio ha bajado a la mitad. Entonces, claro, tú vienes a esta gráfica de ASIC Minervalio y ves que el ASIC cada vez genera menos. Esto era por dos cosas. Al principio era porque mucha gente estaba minando, pero ahora ya no es que esté minando más gente, es simplemente que el precio baja, y baja, y baja, y baja. ¿Y por qué baja el precio? Pues, simple y llanamente, porque todo el mundo que mina Cadena es para venderlo. Hay poca gente que esté minando Cadena para holdearlo, o porque haya un proyecto que guste, o tal. A ver, Cadena es un proyecto que tiene unas capacidades bastante buenas, porque como ya sabéis pueden hacer hasta 50.000 transacciones por segundo, pero ¿qué hay construido en Cadena? Pues bueno, para eso me he ido a la página de Cadena, ¿vale? Que como recordaréis, hace un montón de tiempo, ya hace un año lo vimos. Si tú te vas a la parte de Ecosystem, puedes ver todas las cosas que ellos están construyendo sobre Cadena, porque es que ahora mismo no hay prácticamente nada construido. Y tú empiezas a bajar, y es que no hay nada que sea medianamente conocido. O sea, yo he visto lo primero, el Cadena Explorer, que espero que funcione mejor que el Explorer de Cadena, que esa es otra cosa. El Explorador de Cadena es horrible, ya sabéis que yo uso mucho el Explorador de Cerium. El de Cadena es lo peor que he usado en mi vida, es, bueno, va fatal, ¿vale? Va fatal. La tecnología que usan en Cadena no es nada. A mí no me gusta nada, ¿vale? Siendo sinceros. Pero bueno, luego tienen el Crank este, que si no me equivoco, este se ha puesto ahora de moda, y se puede minar como los hotspots de Helium. Yo, ya digo, esto me ha sorprendido porque no sabía que estaba montado en Cadena, pero eso, vi un vídeo el otro día. No tengo ni idea de lo que es el proyecto. Pero luego el resto hay, pues, Calend Finance, que este es uno de, un DeFi Lending Borrow, es decir, un sitio donde tú puedes pedir prestado dinero, pero tú entras en la página y, anda, pues resulta que el proyecto no existe, ¿vale? Están buscando, están con los inversores, están con no sé qué, de hecho aquí pone una de esta por si quieres invertir. Vamos, que no es un proyecto real, que lo están creando. Pues así con casi todos, ¿vale? La mayor parte de los proyectos que hay son, o proyectos que no son realmente cadenas, es decir, Opcoin, Binance, Decasonic, o sea, a ver, hay algunos que pueden estar bien y que yo no los conozca, hay un montón de lo que es el propio Cadena, el Transfer Tool, Cadena Explorer, Mermelet, Cadena Mint, Pact, todos estos son de la propia empresa de Cadena, lo cual, pues, no es lo mejor, la idea sería que tengan otros proyectos. Inmunify, API 3, a ver, yo no digo que no estén mal, ¿vale? No digo que sean lo peor, pero me sigue pareciendo que no hay nada interesante. O sea, a lo mejor hay alguno que yo no conozca y que esté petándolo, pero yo no he visto nada que lo esté petando, siendo sinceros. Y eso es lo que hace que el precio baje, porque ¿para qué voy a comprar Cadena si no voy a hacer nada con él? O sea, si no va a subir por magias del destino, el mercado cripto no acompaña, porque ya sabéis que no está yendo muy bien últimamente. Pero es que incluso en 2023, que pegó un pelotazo todo el mercado cripto desde diciembre, desde diciembre que estaba en un dólar, bajó a, bueno, subió a 1,30, subió en febrero, subió un 30%, que no está mal, pero vamos, mucho menos de lo que subieron otras criptos. Entonces, ¿qué ocurre con Cadena? Pues muy simple, los ASICs no da más que venden. Los ASICs son bastante caros, con lo cual para comprarlos tampoco parece que interesen mucho. Y encima, pues parece que el proyecto no hace demasiado, pues tenemos esta gráfica de aquí que no hace más que bajar, 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 bajar y bajar. ¿Y por qué he hecho yo este vídeo? Bueno, lo primero por ver el antes y el después. Ya vimos antes qué se podía esperar de esta preventa de los K3. Lo comentamos, vimos los números, era la primera vez además que salió un ASIC de estos que luego bajó la rentabilidad enseguida, pero es que ahora ya ha pasado con el K3, ha pasado con el K7 y ahora podemos ver desde después, uno, cuánto ha ganado Bitmain, dos, qué rentables son y tres, qué se puede esperar de este tipo de ASICs. Porque hay mucha gente que está muy ilusionada con el famoso Bitmain Adminer KS3, que es el de Caspa, ¿vale? Caspa es igual, es una red que es muy funcional, que puede estar muy chula y todo lo que tú quieras, pero este ASIC se supone que genera 2.000 dólares al día. Y es obvio que no los va a generar y los están vendiendo, nosotros este sí que no lo vendemos, pues en 36.000, 40.000 dólares. A ver, yo qué sé, si lo quieres comprar, cúmpralo, ¿sabes? Pero es que es imposible que te genere lo que pone aquí. O sea, este ASIC en principio va a generar, pues yo qué sé, 20 dólares al día, como está el de Cadena ahora, pues aproximadamente es lo que yo pienso. ¿Y qué pasa con Caspa? Pues pasa exactamente lo mismo, que si me dices, bueno, es que es un ASIC de una red que, oye, que lo va a petar, que va a subir de precio, que todo el mundo quiere usarla, pues bueno, vale. Pero es que Caspa es igual que Cadena, de hecho, mira el gráfico de Caspa y verás que ha pegado un pelotazo, ha subido a 0,03 céntimos, que es lo máximo que ha llegado, y ahora ha bajado un céntimo. Que no digo que no pueda crecer, ¿eh? Caspa tiene una tecnología que está muy guay y parece que funciona muy bien y que va muy rápido. Vale, pero tienes que construir algo encima. Si no hay un ecosistema encima, ¿para qué va a comprar nadie Caspa aparte de por especulación? Pues bueno, ese es el principal problema que le veo yo ahora mismo al tema de Cadena, porque sí, es un proyecto que está guay, pero es que sigue sin haber nada encima. Ya ha pasado ya un año y sí, hay 54 proyectos, pero ¿qué hacen estos proyectos? Pues bueno, eso era un poco lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Quiero saber vuestra opinión, ¿qué opináis de Cadena? Ponedlo en los comentarios, que hay mucha gente que es muy fan en España. Y nada, con todo eso dicho, si os ha gustado el vídeo, me hagan un pedazo de like, si queréis más, les comentéis, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!